¿Quién empezó tu noticiero favorito de todas las noches? ¡Al vuelo! Información precisa en menos de dos minutos España consiguió la extradición del ex juez supremo César Inostroza, líder de la organización llamada Los Cuellos Blancos del Callao No obstante, este país no aceptó el cargo de criminalidad organizada, debido a que el Congreso peruano expulpó a la mayoría de sus integrantes y los magistrados españoles lo consideraron contradictorio Se inició esta mañana el paro agrario a nivel nacional, piden que no se rebaje los aranceles, pues los productores extranjeros tienen ventajas Asimismo, piden que el Estado compre a los productores de cada zona para los programas sociales En la región de Arequipa, los agricultores de Camanay y Valle de Tambo son los más organizados y advierten que bloquearían las carreteras Y los trabajadores del Ministerio de Transportes iniciaron por su parte una paralización esta mañana Piden destituir al gerente, quien los ha rotado de sus puestos tras las denuncias de corrupción La huelga ha sido declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo, pero ellos persisten El gerente, Grobel Delgado, no cedió y anunció la reorganización de la gerencia, con lo que cambiaría a todo el personal de otras áreas Eso fue todo por hoy, si te quedaste hasta el final y quieres saber más sobre estas y otras noticias Visita nuestra página web y nuestras redes sociales El Bubo, la mirada del interior Recuerda, no importa lo mal que te ha ido en el día, un buen meme siempre te animará No me toques, no me toques, no me toques, no me toques, ya, déjame en paz No me toques, no me toques, no me toques, ya, déjame en paz